Pensé que ya me había deshecho De todos tus recuerdos, pero algo se quedó ahí Una fotografía donde tú me abrazabas y te mirabas tan feliz Pensé que ya te había olvidado Que ya no me dolías, pero al verte me quebré Toda mi tranquilidad de repente se me fue Me sigue haciendo daño recordarte no te superé Que fácil me echaste a perder la sonrisa con verte otra vez No fue suficiente el tiempo invertido sin acariciar tu piel Me sigue haciendo daño imaginarme que pudo pasar Pudiera llamarte pero me advertiste que era el final Casi te olvidaba Pero con este incidente voy a volver Me sigue haciendo daño recordarte no te superé Que fácil me echaste a perder la sonrisa con verte otra vez No fue suficiente el tiempo invertido sin acariciar tu piel Me sigue haciendo daño Me sigue haciendo daño imaginarme que pudo pasar Pudiera llamarte Pudiera llamarte pero me advertiste que era el final Casi te olvidaba Casi te olvidaba Pero con este incidente voy a volver Poder... a empezar empezar Sah зрklader Mah 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 Gracias.